Vecinos, vecinas, me siento muy a gusto, muy feliz de recibir a nuestra amiga Viviana, una estudiante de Derecho de Bené Pacatlán. Ella es orgullosamente ecatepense, estuvo en un concurso en La Haya, en Holanda, y la verdad es que hoy llega con excelentes resultados. Nos da enorme gusto y sobre todo orgullo, ecatepense este orgullo de recibir a nuestra amiga, a nuestra estudiante, y que tenga resultados, que esto la verdad muestra que tenemos un gran talento. Muchísimas gracias Viviana, bienvenida. Hola, soy Viviana Jacinto y estoy muy, muy feliz de estar aquí como presidente, que me haya brindado la oportunidad y tiempo de escuchar la experiencia que tuve en el concurso. Le agradezco en general al municipio de Cataté, a la presidenta del DIC y al director del INCV, a Erick Contreras y a todo su equipo de trabajo por prestarle su atención, su apoyo, su calidez en este gobierno. Bueno, invito personalmente, como joven, a todos mis compañeros, a todos los jóvenes que habitan aquí en Ecatepec, para que se unan aquí al municipio, para que se sientan con confianza de acudir a presentar sus proyectos, a presentar sus ideas, a solicitar un apoyo, porque como jóvenes, juntos construimos un municipio con valores. El Capetec, un municipio con valores.